¿Qué pasa con la leucemia? Gracias a Dios, mi niño hace cinco meses que salimos de una crisis que yo creo que más de uno aquí sabe que es una quimioterapia. Mi niño le hacían 16 quimios, de 16 quimios le bajaron a 8, de 8 le bajaron a 4 y en el momento, gracias a Dios, anda limpio de un cáncer. Hace 20 días salimos de las quimios, el domingo le celebraron el día del niño sobreviviente de cáncer. De mi diabetes también les comento de que estoy sana de una glicemia que manejaba de 400. En el momento puedo comer mis comidas como las estaba consumiendo antes, estoy manejando la glicemia en 130, de ahí ni me ha subido ni me ha bajado el azúcar. Entonces, pues, gracias. Muchísimas gracias a todos. Escuchen aquí, cuando empezamos con Danielito, Lucía me comentó que había, ¿cuántos niños con cáncer? 16 niños. Como no creyeron, y yo les iba a probar el producto, pero no hacían caso, de los 16, ¿cuántos están vivos? Danielito. Los otros 16 están enterrados. Por eso, mire, que tenemos un producto poderoso en las manos, ¿ok? Así que gracias, Lucidita. ¿Ok? Un aplauso para Lucía. Gracias. Gracias.